En estas horas previas, segundos, instantes, antes del día D, eso que iba a ocurrir ese 22 de diciembre del año 1978, ya hablábamos que las islas iban a estar copadas por infantes de marina. ¿Pero qué rol estaba cumpliendo en ese instante la Fuerza Aérea y la Armada también en este posible conflicto? A ver, partamos por la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea tenía muy poca capacidad de reacción. ¿A qué me refiero con eso? No existían radares de largo alcance, por lo tanto íbamos a, o iban las bases aéreas chilenas a quedar más o menos a tres minutos desde que pasaran la frontera las unidades aéreas argentinas, lo cual no daba mucha capacidad de reacción. Bueno, la Fuerza Aérea, ¿cómo suplió esto? En forma muy inteligente y con el sacrificio de soldados que eran de la Fuerza Aérea, del Regimiento de Artillería Antiaérea, la FACH, los situaron en las partes más altas de la cordillera y se convirtieron en vigías. ¿Los soldados estaban ahí? ¿En ese lado? No, suboficiales de la Fuerza Aérea de Chile, instalados arriba. Ahora, no estuvieron instalados una semana, estuvieron instalados dos meses. En unas condiciones que pocos podrían soportar con los equipos actuales. Y ahí estaban, y lo mejor que tenían era un muy buen equipo de telecomunicaciones, que les permitía comunicarse, por ejemplo, desde los faldeos del Tupongato, con la base aérea El Bosque. Entonces ellos cuando vieran que venían aproximándose aviones argentinos hacia territorio chileno, ellos avisaban por radio, y los aviones despegaban de inmediato. Ahora, ¿cómo despegaban de inmediato los aviones? Los pocos aviones que tenía Chile para la defensa de nuestros cielos, estaban permanentemente en la pista, listos para despegar. Llenos de combustible, con todo el armamento. Los pilotos dormían debajo del avión. Y los mecánicos también, porque tú sabes que estos aviones, el mecánico tiene que cerrar la caldinga, conectar el partidor. Todos estaban, se iban tumbando los pilotos, pero siempre el avión estaba en condiciones de despegar en un minuto. ¿Cuál era la idea? Que la Fuerza Aérea Argentina o los aviones argentinos no pillaran en tierra a los aviones chilenos. Y que los aviones chilenos pudieran despegar para poder combatir en el aire. De hecho, esto se probó muchas veces. Fueron habituales los sobrevuelos que hizo la Fuerza Aérea Argentina sobre el territorio nacional. Sí, yo fui testigo de uno de esos, y fui testigo de la eficiencia de la Fuerza Aérea. Un día X, a las 10 de la mañana, una semana antes del día D, entraron dos aviones argentinos hacia territorio chileno por el lado del Cerro El Plomo. Exacto. Y avanzaron hacia el sur. Todo acá, región atropolitana. Claro, pegaditos a la cordillera, pero por el lado chileno. Ahora, esos aviones a muy baja velocidad, a una altura de unos 5.000 metros, y de repente esos aviones aceleraron al máximo y cruzaron hacia Argentina nuevamente. ¿Pero por qué? A los 30 segundos vimos que llegaron dos F-5 a la Fuerza Aérea. O sea, los vigías habían avisado... Funcionó. ...que funcionaba el sistema, que era muy primitivo, pero eficiente. Pero eficiente, claro. Entonces la Fuerza Aérea estaba con todos sus aviones listos, y en esto hay que ser un poco más amplio y hacer un reconocimiento a un montón de civiles de los clubes aéreos. Hubo decenas de pilotos civiles chilenos, socios de clubes aéreos, que quedaron a disposición de la Fuerza Aérea, y pasaron a ser pilotos de observación con los aviones civiles, que uno los ve en Tobalá o en cualquier aeródromo, ¿no es cierto?, de Chile, que estaban formando escuadrillas de observación y que cumplían misiones para la Fuerza Aérea. El general Fernando Matei, que estuvo en agosto del año 2016 en Mentiras Verderas, habló justamente de estos aviones civiles y la participación que iban a tener y que tuvieron en esta preparación en estos, digamos, vientos de cámaras. Argentina había comprado 100 aviones israelitas Dagger, que son copia del Mirage, y además ya tenía 12 Mirage, tenía bombarderos a chorro, que nosotros no teníamos bombarderos ni de chorro ni con hélice, no teníamos nada. Todo lo que usted no tiene, sencillamente no lo puede crear usted, las Fuerzas Armadas no pueden improvisarse. No tenemos más aviones de guerra, hay 450 aviones civiles, los vamos a tomar todos. ¿Y qué hacemos con eso? Me andé a construir bombas chicas para lanzarlas en cualquier parte, sin puntería, por último. Pero, ¿sabes?, no íbamos a ponernos a llorar. Íbamos a pelear con lo que había, con el cuchillo si era necesario. ¿Tan mal estábamos a nivel de equipamiento de Fuerza Aérea? A ver, estábamos muy mal por las enmiendas que habían. También hay que recordar que había el avión de batalla de la Fuerza Aérea del Hawker Hunter, del cual Chile tenía una cantidad más o menos apreciable, y meses antes se habían enviado a repotenciar los motores de los Hawker Hunter a Gran Bretaña. Y unos sindicalistas se negaron a repotenciar los motores en Inglaterra, que fueron condecorados hace poco, el año pasado, por el gobierno chileno, o el año antepasado. Y a raíz de eso, Chile quedó sin 12 Hawker Hunter. Ay, perdón, perdón. ¿Mandamos a potenciar estos motores en Inglaterra? Antes del conflicto. Correcto. Los sindicalistas ya dijeron, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. ¿Por qué los condecoramos? No. Nos pusieron en riesgo a todos. ¿Sí? Claro. ¿Y los condecoramos? Sí, los fueron condecorados por el gobierno chileno.